Que onda amigos de Animexis Tabasco, estamos aquí para grabar un unboxing muy esperado Las Megateens 2019 edición Gold Sarcófagos Una lata que pues muchos estaban esperando porque trae reediciones de cartas de diferentes expansiones Vienen con unas cartas promocionales muy buenas y aparte es una edición que puede hasta la latita La latita vaya es coleccionable, entonces muy buena, muy bonita Hay tres factores de este Megateens que a mi en lo general me gustó En primera el tamaño, aquí tengo una lata del 2017, no pude conseguir del 2018 Pero es más o menos, es el mismo tamaño del 2018 Si se dan cuenta el tamaño es pequeño, es un poquito más de la mitad de la lata del año pasado Entonces si es como que más estética Entonces el diseño está padrísimo Es este, muy bonito la verdad Este, el otro factor importante aquí es este, la cantidad de promos Y la calidad de las promos Promos exclusivas de TCG Son este, tres nuevas Aparte los dioses egipcios Aparte el Ray Heki y el Monster Reborn Y aparte, este, las cartas que, eh, que son Que eran exclusivas de OCG Que, eh, que son el Exodia Legendary Defender Paladium, Oracle Mana El Blue Eyes Alternative Ultimate Dragon El Magician of Black Chaos Max Y el Red Eyes Alternative Dragon Ah, y el Neo Kaiser Grieger también Entonces, esas cartas igual, aparte de los dioses egipcios Eh, aparte de Monster Reborn Y las tres cartas, este, nuevas Que son, este, exclusivas de aquí de TCG Eso es lo que, lo que me gustó mucho La cantidad de, de promos que trae la, la lata Y aparte, un nuevo concepto que meten, eh, que mete Konami Que mete Yu-Gi-Oh en esto Es la, eh, el cambio de rarezas Que hace de unas cartas con otras Por ejemplo, eh, Sekalai, que era rarita Viene secreta, eh, Kale by the Grey Que viene común, viene secreta Eh, Suchinoko que venía secreto Ahora viene ultra Borra Espada, venía secreta Ahora viene ultra Eh, Red Reboot que venía super Ahora viene secreta Cartas que eran raras Ahora vienen super Como, cartas comunes Como los Incantation Gente que quería foliar su deck Ahora lo va a poder hacer Gente que quería buscar cartas de Un poco más económicos, accesibles También lo puede hacer Con, con la, con el Con bajar de la rareza A otras cartas Entonces, viene muy, muy versátil esta lata Muy, muy cambiante Eh, el concepto me gustó Eh, el tamaño de la lata Etcétera, etcétera Eh, vamos a empezar Vamos a abrir un case Vamos a abrir 12 latas Y vamos a ver que, que nos espera Con, con, con esta Con este unboxing A ver si nos da un poquito de suerte El ratio viene muy, muy bueno La verdad no es lo que me han contado Vamos a, abrir el primero Y, vamos a irnos Con las promos Esa vez si vamos a tener que Tengo que abrir las promos Para que vayan viendo Porque, la verdad es Eh, como vienen al azar Esa es la Paladino Oracle Mana El Exodia De Legendary Defender Muy buena Son prismatic aparte O sea, esa rareza como me gusta La, la prismatic me gusta mucho Monster Reborn Obelisk The Tormentor Y aquí está Una de las cartas más esperadas Para parar muchos De que es Nibiru The Primary Begin Muy buena Muy buena carta Es La primera que nos toca Nos vamos a ir rápido Con las comunes Para que vean Este Hay comunes Que también Por ejemplo Eh No vinieron Este Es la primera vez En una lata creo La verdad Corríjanme Ahí en los comentarios Si Si no Que meten una minibox En vez de meter una edición Quitaron Savage Strike Y metieron Dark Saviord Entonces Me dieron cosas como Sky Striker Comunes de los Versiones comunes De los Vampyr De De los Fur Hire Entonces Si cambió un poco Aquí está Red Reboot Y Engage Fue la La otra que nos salió Y la World Legacy Survival De ahí vienen Este Las comunes Las comunes No dejamos No es que no les demos La importancia Sino Más que nada Para Hacer más rápido El video Aquí está El Lo Vampiro Que te decía Thunder Dragon Roar Muy buena carta Crusadia Reclusia Y la Mirror Force Launcher Que venía súper De Cybernetic Horizon Ya viene Rarita Fur Hire Mayhem Por ejemplo Que era una carta muy buscada Antes secreta De Dark Saviord Pues ya Ya viene Incantation Otra vez secreta Bueno Yo secreto En Battle of Legends Pero no Este secreto Prismático Entonces Que chido Entonces Esas son las primeras Las vamos a Separar Este Esta es la primera Lata Vamos a poner Las Ultra Supers Raras Así Y las vamos a ir Echando Vamos a echar En esta latita Las comunes Vamos a abrir La segunda Lata Vamos a ver Las prumas Díganos En los comentarios Igual que les pareció Esta Esta mega lata Que les pareció Que quitaran Savage Strike Más que nada Porque siempre Seguían un orden Las latas Seguían un orden Y pues se pierde Se pierde ese orden Se pierde ese orden De las expansiones Y meten un orden Y meten una mini caja Entonces Nos hubiera gustado Ver al Thanos Prismatic Secrets Por ejemplo No guardar Esa es la otra secreta Exclusiva Se llama Da ruler no more Muy buena carta Y la vamos a tener En la tienda Para los que gusten Recuerden Seguirnos en nuestras Redes sociales Animexys Seguirnos en Facebook Instagram Arroba Animexys Store Y en nuestro canal De YouTube Suscribirse Para que sigan Viendo más Vídeos Encantation Super Rosaria Maximus Está muy chula Esta carta Así es Está muy chula Y un Dino Rester Pancratos Igual Que vino Ultra También vino Secreto Battle of Legends Se me hace Un desperdicio De De Bueno Es una carta muy útil Un buen Sidecar Entonces siempre es bueno Que siempre salga ¿No? Este ¿Qué cartas? No vinieron O ¿Qué cartas Quitaron de la lata? Quitaron lo Element Saber Por ejemplo De Flame of Destruction Que no vino Quitaron lo Orcus No vino Galatea No vino Nigirisu No vino Arpa Todo eso vino en OTS Creo que Eso Faltó algo ahí Este Igual Coméntenos Es lo que Que esperaban De las latas Que no vino Thunder Dragon Fusion Super Secalike Secreta Muy bonita Carta Igual Lo voy a poner En las Secrets Y Danger Bigfoot O Danger De lo más esperado De la De la De la lata Dicen que viene Muy Muy poco Vamos a ver Si es cierto Entonces Nos falta Nos falta Un sobre de esta lata Mystical Institution El Furhide El Furhide Común World Legacy World Lands Editage El editaje Secreto Muy buena Para el que Quiere Foliar Su Su noble Y aquí esta Trap Trick Igual Una carta Muy esperada Muy bonita En versión Ultra Seguiremos Abriendo Vamos a bajar La cámara Para que vean Las Las cartas Alternative Ultimo El Dradon Y viene Muy bonita Carta El Oracle Mana Sale mucho Once Reborn Obelisk Y otra Dark Ruler No More Lo Común Ya saben Vamos a pasarlo Rápido The Flame Hiking Henkeys Ah Thunder Dragon Dark Igual Otra carta Chulísima Se va a estar Buscando Para el Thunder Dragon El Dogman Ultra Y el Cruzaria Revival Cyber Cyber Muy bonita Carta Igual Super Venía rara En la edición pasada World Legacy Sucession Igual Otra carta Muy esperada Muy bonita Igual Y Night War Unicornio Este sobre Estuvo genial Este sobre Me gustó Unicornio Y todavía Selección Observatory Había sido Secreta Ya la Degradaron A rarita Muy bonito Sobre Me gustó Que bonito Se ve Igual Sería Draco Chupacabra Y otra Trapped Genial Volle a su Survivor Y Las comunes Vamos con las Lletas Llevamos Tres Latas Esa es La Número Cuatro Recuerden Cualquier Producto Que quieran Cartas Pueden Buscarnos En Plaza La Tecnología Local 314 Tienda Animexis Tienda Oficial 8 años De experiencia Hacemos Eventos Premier Regional YCS UDS Qualifiers YCS VIP OTS Championship Vamos a tener Igual Entonces Neokaiser Glitter El Red Eye Salta Nancy Dragon O El Isco El Slifer De Jump Genial Y otro Nibiru Está genial Nos han salido Dos Nibiru Y dos Da Ruler No More Falta El Monito El Monito Lo Descartas Al Cementerio Y Hace Macrocosum ¿No? Es el Dead Dragon Colosso Ya me salió Está muy genial La lata En esos Ahorita No ha salido Como que Alguna secreta Que no me haya gustado Está muy padre La verdad Este Tristal Bella Madonna Otra World Legacy Sucession Genial Y un Nightmare Phoenix Genial Cyber Magician Genial Dos World Legacy Sucession Está padre Encantation Buxton Cruzaria Magius Y la tercera Traffle Son tres Traffle Que nos han salido Ya Genial 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 Vamos con las siguientes promos El Neokaiser Bleeder Vamos a ponerlos aquí La Palladium Oracle Mana Otro Slifer Me gusta el Slifer, pero muy bonito Un Ra Y UF, otro Nibiru Van 3 de 5 5 Latas Es la cartita de las más esperadas en estos momentos para los jugadores Una Trick Cerro de la Madonna Salamangret Hit Leo Igual muy bonito para empezar a foliar Me hubiera gustado que el otro Aratel fuera el otro Aratel del deck Otra Trap Trick Y aquí está la Mirror Force Launcher Y vieran, en la mañana abrimos un Case Y no me salió Trap Trick En este Case No me salió Trap Trick Este... Pero me salieron Borraspadas Ahorita no he visto Borraspadas Esperamos tener suerte Este... Sky Striker Igual en Gate Me salió mucho World Crown Muy bonito Muy bonito igual El Iron Dragon Tiamatón Y otro Coloso Genial Genial No he visto tampoco Alter Game Multifaker Es una carta muy... Muy bonita En Secretar Se va a ver Muy, muy bonita Este... Tampoco me ha salido Esperemos tener suerte Un Afterburner Otra World Legacy Association Ah, que hermoso Miran Otro Nightmare Phoenix Es genial Esta lata me está gustando Vamos a abrir Otro sobre de promos Hasta las promos Vamos a ver Pendlon El Redice El Slifer El Ra El Slifer Y otro Nibiru Uff Mira esto Mira esto Seguimos teniendo suerte Son cuatro De seis latas Seguimos teniendo suerte Que hermoso Lusa de Arboria Sky Striker E Shizuku Los Sky Striker Se ven hermoso Todas Todas Las niñas Que vienen Sky Striker Se ven Chulísimas Y una Vampire Sucker Igual Muy buscada No me ha salido Mucho No sale mucho Eh Bueno No sale No me ha salido mucho No voy a decir El ratio De las latas Porque estos ratios Son muy cambiantes Vienen muy diferentes Cada Cada lata Este Te decía En el case pasado Otro día en la mañana Venían tres borroespadas Venía No vinieron Sucesion No vinieron Retroboot No vinieron Tractric Aquí vinieron Varias Me salieron Varios Sky Striper Varias Engage Varias Varias cosas Que no vinieron Que no están viniendo Aquí Pero si es muy cambiante El Ok Cyber Resistance Otra World Legacy Sucesion Ya van Ahorita vamos a checar El Adolf The Abyss La máquina Ultra Y la Altar Miss Ah perdón Lo común Pues ya sabe Vamos a ver Cuántas Sucesion Llevamos Porque ya me sorprendió Uno Dos Tres Cuatro World Legacy Sucesion Por ahora Entonces Si viene muy cambiante Esta Esta Meratín Duelito Es Duelito Quimera Duelito Dragon Roar Y el Bit De los Full Hire Vamos con Seis Latos Ya Estamos a la mitad Espero que la otra mitad Sea Diferente Que vengan Cosas diferentes Porque si me está Este Como que me medio frustrando Que vengan Sus stations Stratley Que no haya variabilidad En los Cases Esto te queda Con un Sabor de boca Amargo Esperemos Que en esta mitad De la caja Cambie No Red Dights Virtual Ice Alternatives Conte mi Dragon Raiheki Monzo Ribón Y un Daburio No Morro Llevamos Cuatro Nibirus Y tres Daburio No Morro Tampoco he visto El FA Synchro Seca Like Y Wars World Dragon Ya Ya empezó a cambiar Ya empezó a cambiar Vamos bien Esto Debió haber sido Común Desde el principio No sé para qué Lo tiraron Secreto En Plane Of Destruction Reven 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 Que es el Cube Buena Carna Aquí está Esta belleza Alter Gate Multi Faker Que Hermosa Se ve así Que siga Castrando Con los Decks Que siga Dándola Aunque esté A uno Genial Y un Toad Dragon Titan Para la base Genial Hermoso Hermoso Me está gustando Este peso Cambio de la lata Otro World Crown To the Dragon Hawk Nightmare Cerberos No me había salido Otra Celestial Observatory Y Ahí se Vamos a abrir La lata Número Ocho No y un dimensional shifter bonita carta, muy padre, el efecto es bueno vamos a agravarlo asi un Zipadragon Hearts un Galaxy del Zipadragon, me gusta como se ve un Nessie y un Apprentice un Motam y otro Cerberus un Rohr un Grifo y un Celestial Observatory el Celestial Observatory sale bastante sale bastante vamos a abrir la octava lata wow, creo que es la primera vez que me ha salido es este este es el primero que me salve el Pacer Glitter Slifer Monster Reborn uff mira papá otro Nibiru este es hermoso aquí está y no estoy mintiendo es el Case sellado aquí lo vamos a ver ah, de ahi lo estoy agarrando ya van nos quedan tres de ese Case lo acabo de de abrir listo Rick Star Vela Madonna un Trisbaena y un Hible no la había visto no me había salido pero pues ya salió y el alterero y el último sobre y el último sobre Incantation Candle Nightmare Fenix una Morgana y una Network Trap All quedan tres latas no he visto casi Sky Striker así que todavía vamos a a ver es y y el Alternative Dragon de Monster Reborn del Ra y Indimension Shifter ya era demasiado bueno para hacer verdad Un Wolverine Dragon, un Crusadia Draco A ver, la primer secreta Nightmare Unicorn Y aquí sale la revista Donde el Dragon Fusion, un Crusadia Magius y un Cerbero Otro Crusadia Draco Salamangret Foxy creo que no me había salido Otro Cerbero Nos quedan dos latas señores Vamos por el sexto Nibiru A ver si nos sale, tenemos suerte Y ya conseguimos dos tercias Perdón Hasta ahora muy buenas las datas No me quejo con las Secrets Slifer, no Kaiser Glitter, Ray Hecke Y otra Dimension Shift Bueno Vamos a Seave Dragon Hearts casi no me ha salido Thunderbird Y un Iván Incantation Pencil Plum Una Hayate Muy buena El Aloft de Abyss Y un Samsung El Sumer Y un Samsung El Sumer Y un Samsung El Sumer Y un Cybers Magician Y señores nos acercamos al final La ultima lata Ah bueno Bueno Darulio no more Esas fueron las promos Genial Y Salamangret Foxy Dogman Y el Link Trueno De los Que se fue en el Thunder Una Multiral Comun Los Hearth Danger Response Team Y un Titan Y ese es el ultimo sobrestavo Esperemos tener suerte Fur High Fur High Sagita Otro Foxy Y un Grifo Bueno chavos en promos No me fue tan mal Vamos a hacer reencuentro de daños Fueron Fueron Cinco Nibiru Cuatro Bargular No More Y Tres Dimension Shifter Ese fue el El Encuentro de daños Las promos vienen Variados Acá hice el Greeder La Oracle Palladium Fueron El Exodia El Red Ahí sale bastante El Chaos Max Solo me salio Uno Del Magician De Magician Of Black Alternativo 3 Regex 2 Reborn Bastante Igual Y lo que es Ra Es Leifer EOL Y salen igual Vamos con las secretas De la De los sobres Una Multifaker Motan Igual Solo Uno Magician Dos Shizuki Hayata Foxy Lo Noble Secreto Seca Light Lo Noble Las Trampas Amnet Motan Fueron dos Riot Riot Chupacabra Hitleo Tematón De los Thunder Si salio Bastante Sucession Y War 4 Max 2 Y una Red Reboot Eso fue Lo secreto La Ultra Humor Espada Nightgarn Fenix 3 Cerberos 4 Unicornio 2 Grifo 1 Soccer 1 Trisbaena 1 Big 1 El Heraldo Ni lo contamos No 4 Trapfreaks Una Engage Bigfoot Heclusia Afro Line Y Ble Dos Panchos Dos Dogman Un Thunderbird Un Messi Dos Colossus Dos Zitane Ah bueno si fueron dos Grifos Super Super De los Incantation Salen mas o menos La Cyber Resistance 3 Hearth Our Crown Estos se ven hermosos Los Draco Cruzada de Arborea La Lanza La Cyber Witch La Bella Madonna Todos los Super igual Estos Igual Fusion Y Y de lo rarito Pues ya ni se diga No Este Amiru Force Launcher Eso fue Magic Hidorga De los Custening Salen Y a Kilo Igual La Brujita sale Poca Celestial Observatory Igual Por Kilo El Center Frog El Revival Y Bueno amigos Pues esto fue todo El Unboxing De las De las Doce Latas El Case De Megating Gold Sarcófagos Espero que les haya gustado A mi me gusto Hay mucha variabilidad En las cartas En algunas si Vieron como que de mas El Nibiru me gusto que me salieran varias Y Pues eso seria todo No olviden darle like a la pagina Y Y Hay una campanita de notificaciones Para que Sigan viendo Mas videos Y Espero que les haya gustado Hasta luego No olviden Gracias.